¿Qué tal amigos estilócratas? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida, como siempre, a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Y una buena parte del estilo es la pulcritud mental, la pulcritud en la conducta. Y nosotros en este canal hemos tomado como base para esa pulcritud mental los conceptos que maneja el psicólogo Jordan B. Peterson, del cual hemos grabado ya tres vídeos cuyas ligas les voy a dejar al final de este mismo vídeo para que los disfruten y aprendan algo más acerca de cómo ser mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que él trató muy bien y que explicó muy bien y que dice, no te compares con otros. Si quieres compararte, compárate nada más contigo mismo. A ver qué les parece y esperemos que de veras les sea de gran utilidad estos conceptos de este gran pensador que es Jordan B. Peterson. No te compares con otras personas. Las comparaciones son la peor manera de verificar tu crecimiento personal. El otro, sea tu compañero, tu familiar o tu amigo, no es un criterio válido para saber qué tanto has conseguido mejorar tú mismo. Cada persona tiene sus propias capacidades y actitudes, sus propias metas y sus propios anhelos. ¿Por qué deberías analizar tu vida en función de los demás? Según Peterson, el éxito no se alcanza compitiendo, mucho menos deseando ser como los demás. Al contrario, esta actitud te puede llevar a la frustración y a ignorar tus propias capacidades y tus propias metas. Compárate con tu yo del pasado. Si en verdad buscas una manera de conocer tu crecimiento personal, no es con la comparación, sino con la introspección. Conocer quién eres hoy y quién eras años antes es la manera más adecuada de saber si en verdad has cambiado y sobre todo si en verdad has mejorado. Peterson te recomienda por un momento pensar que tu vida es un juego. ¿Hay una sola forma de jugar o hay muchas? La respuesta es que hay múltiples maneras de jugar. Por lo tanto, no sigas el juego de otros. Lo verdaderamente beneficioso es crear tu propio estilo de juego. Las personas creativas son las que más probabilidades de éxito tienen siempre. Ten cuidado si ganas en todo. Si eres bueno en todo lo que haces actualmente, deberías tener mucho cuidado, aunque esto pueda ser algo deseable para la mayoría de las personas. Es también un síntoma de estancamiento personal y comodidad. Peterson nos indica que el camino hacia la felicidad y la prosperidad es la constante cuesta hacia arriba. Si estás en un punto de tu vida en lo que nada te es un reto y en todo lo que haces eres muy exitoso, pues felicidades. Pero también te has detenido de aprender y el aprendizaje es un proceso difícil y la repetición es algo muy cómodo. Concéntrate en tu entorno físico y psicológico. Si te sientes tentado a la comparación, enfócate en tu entorno y no en las personas. Fíjate bien qué es lo que te molesta. Hay tres preguntas básicas que debes hacerte. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Es algo que pueda yo solucionar? ¿Y realmente estaría yo dispuesto a solucionarlo? Si encuentras que la respuesta es no a alguna o todas las preguntas, busca en otro lado. Apunta más abajo. Busca hasta que encuentres algo que te moleste, que puedas arreglar, que puedas arreglar y luego arreglarlo. Esto podría ser suficiente para el día. Amigos, esperemos que los conceptos de Jordan B. Peterson les parezcan adecuados para ustedes. Se los recomendamos de la manera más amplia. Y nos vemos la próxima semana donde les daremos otro contenido más de los que trata el libro de Jordan B. Peterson. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Gracias.